Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar por Carmen Cid, nuestro canal de meditaciones. Espero que la meditación de hoy te aporte calma, paz y sobre todo armonía. Es una meditación muy particular, es para armonizar y sanar nuestro cuerpo físico a través de la contemplación del cielo. Es una forma de recuperar nuestra mirada cenital que con la edad hemos ido perdiendo. ¿Te acuerdas cuando eras un niño y ibas por la calle mirando las nubes, las estrellas? Bueno, simplemente el cielo era una cosa que te salía natural y sin embargo cuando nos hacemos mayores perdemos eso. Y es una cosa muy triste porque realmente en el cielo hay muchas respuestas y el hecho de mirar hacia arriba, de ampliar nuestra mirada mirando el cielo nos permite ampliar nuestra visión interna y nuestra capacidad de encontrar soluciones. Estar mirando el móvil mientras caminamos o nuestros pies o simplemente el pequeño resquicio de calle que nuestros ojos nos permiten ver es limitarnos y limitar nuestra capacidad de discernir y de crear. Así que hoy te invito con esta meditación a recuperar el cielo y sentirte mucho mejor a nivel físico y armonizar toda tu vida en general. Es una meditación Pajanjali que espero que te guste y te aporte. Antes de empezar por favor me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo, que lo compartas, que te suscribas si no te has suscrito y ya sabes que si quieres ayudarme a ayudar a las protectoras de animales, Vida Animal y Cuatro Gatos Madrid, puedes hacerlo invitándome a un café. En nuestra pestaña de comunidad puedes ver las transferencias que les voy haciendo mes a mes gracias a tu ayuda. Ellas lo agradecen un montón porque la verdad que les está costando salir adelante. Lo hacen con los pocos medios que tienen y toda ayuda les viene bien. Así que yo te lo agradezco también en su nombre. Y sin más vamos a comenzar. Si tienes la oportunidad de hacer esta meditación mirando por una ventana o en una terraza que puedas ver el cielo sería estupendo. Simplemente lo escuchas mientras yo voy hablando y miras el cielo. Pero si no he preparado una serie de fotografías del cielo que espero que te gusten y te aporten eso que el cielo nos aporta a todos. Vamos allá. Encuentra un lugar donde estar tranquilo, tranquila, sentado, con las manos en las palmas hacia arriba apoyadas sobre las rodillas, los pies planos en el suelo y la espalda recta. Y si estás en la posición del indio, en la posición de la flor de loto, también las manos sobre las rodillas y la espalda recta y el coccis bien pegado al suelo. Tu conexión con la tierra no debe faltar. A través de la planta de tus pies o a través de tu coccis. Y ahí comienzas a respirar. Inspira. Exhala. Inspira. Inspira. Cogiendo aire por la nariz. Exhala. Soltándolo por la boca. Inspira. Exhala. Exhala de manera suave y tranquila. Inspira. Exhala. Y observa el cielo. Observando el cielo y llevando la atención a tu respiración, vas a entrar en un estado en el que tu cuerpo percibe y permite la sanación y el equilibrio desde la calma y la paz. Exhala. Simplemente respirando, cogiendo aire por la nariz y exhalando también por la nariz. Esta vez vas a irle recordando a cada una de tus células que vayan haciendo lo que ellas saben hacer, que es reparar todo aquello que está en desequilibrio en tu cuerpo. Con esta meditación, poco a poco recuperas tus ritmos originales. Tu cuerpo se va colocando en su ritmo natural. El pulso vuelve a su ritmo normal, sin aceleraciones. Y tu respiración comienza a acompasarse a tu verdadera necesidad. Y tu respiración, sigues respirando, esta vez ya, sin forzar el ritmo de la manera natural y suave. Y esto hace que las ondas de tu cerebro también se sincronicen, así como todo tu sistema energético. Respira. Respira y contempla el cielo. Deja que tu cuerpo se acomode. Amén. 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 Y tu respiración. Sigue respirando, de manera suave, sin forzar, cogiendo el aire por la nariz. Exhalando también por la nariz. Pero si te resulta complicado hazlo por la boca de manera suave, sin emitir sonido. con los ojos abiertos, la mirada fija en el horizonte si tienes la posibilidad de ver el cielo y si no, mira la pantalla que te ofrezco, mira esos cielos que he traído para ti. Inspira y exhala. Relaja tu mandíbula dejando la boca un poquito entreabierta y dejando que tus ojos miren con suavidad. Si necesitas que estén un poquito entrecerrados permíteselo y respira profunda y suavemente sintiendo como tu vientre se relaja y se mantiene suave sin tensiones. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Mientras sigues sintiendo tu respiración, para un momento y observa tus pensamientos y tus sentimientos. No se trata de juzgarlos, solo de observar. Observar lo que aflora en tu consciencia como si fuera una nube en el cielo que aparece y desaparece por sí misma. No te quedes enganchado, enganchada en ningún pensamiento ni en ninguna emoción o sentimiento. Simplemente déjalos mostrarse y marchar. No te quedes enganchado, solo de observar. No me gusta. No me gusta el primero. Al inhalar, observa, siente como eres el observador. Al exhalar, observa lo fácil que es perderse en esos pensamientos. Inspira, exhala. Paso a paso te vas dando cuenta que todos esos sentimientos no eres tú, que todos esos pensamientos no son tú. Tú eres quien lo observa todo, eres el observador. Siéntelo. Amén. Fíjate en donde se pierde tu mente y luego suavemente traela de vuelta para concentrarse en tu respiración de nuevo mientras miras el cielo. Cuando trae tu mente de vuelta aquí, no la permitas perderse en esos pensamientos. Recuerda que tú eres el observador. Tú eres quien lo observa todo. Amén. 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 Descansa tranquilamente en esa consciencia y nota la gran amplitud que se abre ante ti. Observa tu mente, la naturaleza, tu cuerpo e incluso el cielo flotando, siente como al fijarte en el cielo, al ser el observador de tus pensamientos, todo ello se vuelve controlable por ti. Y todo ello te muestra una amplitud y una grandiosidad que hasta ahora no eras capaz de ver. Las nubes van y vienen, los pensamientos van y vienen, las sensaciones van y vienen. Las nubes van y vienen, las nubes van y vienen. Paso a paso, a medida que te centras con atención y con conciencia en el cielo, en ti, en tu respiración, todo el ajetreo y las preocupaciones de ti, la mente se disuelven y vas presenciando cada objeto, sentimiento y pensamiento con una sonrisa en la cara, con más amplitud y mayor capacidad. Calma tu mente, respira. Todo ello te muestra. Todas las nubes desaparecen. Respira. Y el cielo claro sin nubes aparece. Respira. Y el cielo claro sin nubes aparece. Cuerpo ha tomado el control y comienza a hacer de nuevo lo que ya sabe hacer, sanarte, armonizarte, protegerte. Inspira, exhala, inspira y exhala. Inspira, exhala, inspira y exhala. Siguiendo con tu respiración, vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inspira, exhala, inspira y exhala. Poquito a poquito vas a comenzar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies. Haces puños con las manos, con los pies, te mueves despacito, te vas desperezando, te estiras si lo necesitas. Y cuando estés listo, cuando estés lista, te doy la bienvenida a este nuevo día y maravilloso día con una nueva visión que seguro te va a aportar mucho. Esta meditación es recomendable hacerla a primera hora de la mañana y que dure unos 15 minutos aproximadamente. Y así será como poquito a poco vayas recuperando ese control sobre ti, sobre tus pensamientos y esa forma de observarlos que seguro te aporta mucho. Te recuerdo que no te vayas sin dejarme tu me gusta, sin suscribirte si no lo has hecho ya y compartir estos vídeos para todo aquel a quien creas que le puede ayudar. Y también me puedes ayudar invitándome a un café, si te apetece hacerlo tienes el link en la descripción. Con ello, como siempre te digo, yo ayudo a las protectoras de animales y dejo en la pestaña de comunidad todo lo que voy aportando cada mes gracias a tu ayuda. Así que te agradecemos infinito tu ayuda. Y por supuesto, déjame tus comentarios, dime desde dónde me escuchas o me ves, porque me encantaría saberlo. Me hace mucha ilusión saber de dónde sois y sobre todo si os están gustando estas meditaciones y si queréis que haga algún otro tipo de meditación. Un besito y nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.